Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un vaso plástico y con la ayuda de un cuchillo como este le vamos a abrir un agujero acá con mucho cuidado, no se van a exceder Bueno, cuando ya tengamos el agujero hecho, de esta manera lo que vamos a hacer es tomar un poco de hielo seco y lo vamos a colocar dentro de nuestro vasito luego vamos a tomar un trozo de vinipel y lo vamos a cortar utilizando unas tijeras de esta manera y luego vamos a colocarlo de esta manera, acá en este lado y finalmente vamos a tomar una banda elástica como esta y vamos a colocarla asegurando el vinipel de esta manera de esta manera bueno, ahora lo que voy a hacer es echarle un poco de agua agregarle un poco de agua no mucha y podemos darle golpecitos a este costado como pueden ver para agregarle más humo le colocamos más agua la reacción va a ser mayor podemos taparlo no, entiendo, no se puede tapar pero si botan más y como pueden ver botan bastante bonito como pueden ver sale disparado según si te gusta el video por favor dale me gusta si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal y por favor recuerda dejar un comentario debajo de la descripción del video muchas gracias por tu atención y colaboración yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día un saludo